Amigos y enemigos de YouTube del stream, de las ondas de las redes sociales de los mensajes de la oscuridad, de la noche Volvemos con estos vídeos de reflexiones de este momento en el que conectamos de alguna forma yo no lo vea si no me dejáis un comentario y hago una lanzo un mensaje al universo, a las ondas a los bytes, los bits los terras de información que hay Recientemente he visto un vídeo, no sé cuándo estará publicado supongo que cuando publique este vídeo ese vídeo estará os dejaré el enlace en la descripción y os dejaré el enlace al canal Hace unos años en una época bastante bastante turbulencia conocí mediante un comentario como a muchos de vosotros al que considero al que considero un amigo porque aunque no nos hemos conocido de forma presencial de forma bueno, nos hemos tomado un café en condiciones él vive en una región de España alejada de la mía y nos hemos tenido este momento hace poquito no me ha hecho me ha hecho un llama en torno de su vídeo y que forman parte estos vídeos que están viendo de un de un camino personal de una mejora que él ha querido tener para conseguir que le ha conllevado ciertos cambios en su vida porque evidentemente cuando se renueve el agua pues al final ahí sale un barro y luego finalmente cuando pasan unos minutos en nuestro caso por su tiempo determinado por lo que nos cueste conseguir ese objetivo se ve la transparencia del fondo y se ve el fondo y vemos el resultado de nuestras acciones cuando estaba escribiendo el comentario en el vídeo me ha venido una idea a la cabeza y de hecho he acudido presto al ordenador y la he escrito la idea se resume en hacer las cosas por nosotros mismos y es que muchas veces nos abandonamos dejamos de existir como individuos porque aunque somos una sociedad la nuestra bastante individualista en el fondo estamos movidos por ciertos ciertas cosas ciertos aspectos que nos empujan a ser una persona colectiva una mente colmena o simplemente un mero actor de aquellas cosas que se esperan de nosotros nacemos somos pequeños y se espera que seamos graciosos o que destaquemos en algún tipo de actividad de arte de capacidad porque así lo quieren nuestros padres en gran medida esto sería generalizarlo o podíamos entrar en lo profundo de cada infancia de cada persona y ese camino lo iniciamos entramos en el colegio se nos exige y se nos pide una serie de resultados para incorporarnos poco a poco a la sociedad en la que vivimos siempre se espera algo de nosotros y nosotros de manera consciente o inconsciente aportamos esa ¿no? ese algo por tanto acabamos viviendo la vida de cara a los demás acabamos siendo lo que se espera o no de nosotros en la medida que podemos otorgarlo que podemos darlo que podemos entregarlo y poco a poco pasar los años 10 20 30 sin dedicarnos esa idiosincrasia del ser humano que es el yo abandonamos el yo y lo sustituimos por una imagen que se han creado de nosotros o que se espera de nosotros luego hay una serie de objetivos de nuestra vida que están marcados por lo que se considera bello exilio bueno o malo mejor peor e intentamos encajar día a día en esos aspectos en ese tipo de sombra alargada que de alguna forma nunca alcanzamos queremos ser algo que ni siquiera queremos ser cuando la vida te arrastra y te pasan cosas peores o mejores a mi me han pasado unas cuantas os las he contado podemos si queréis en algún momento retomarlas en una milésima de segundo en una de esas ocasiones te ocurre algo en tu cerebro ocurre algo en tu cabeza que te mueve a analizar si la vida que estás viviendo es la que realmente tú como individuo solo aislado del mundo quieres vivir y entonces recapacitas y ves que esa vida que has estado viviendo no es la que tú vivías que esos sueños que tenías no son los tuyos y entonces de verdad comienza tu camino tu camino que no está reñido ni con tus amigos en Oveja ni con tus padres con tus hermanos con tu familia pero que sí sí ocurre que cuando tomas ese camino cuando empiezas a andarlo hay muchas personas que se van de tu lado y te preguntarás estaré equivocado esa pregunta es la más acuciante porque has pasado la vida entera viviendo la vida que te han querido hacer que te deberías vivir pero tú te sientes plácido en ese camino caso de unicórnico él lo define y lo tiene bastante claro él siempre ha querido hacer una serie de cosas y siempre ha puesto excusas esto es lo más frecuente siempre ponemos excusas y siempre decimos que las cosas que nos pasan mal son por culpa de y cuando empiezas a hacer diferentes cambios en tu vida te das cuenta de que ahí está el que es cuestión y de que ese es el movimiento que tienes que hacer para que las cosas ocurran como bien sabéis si me seguís de cerca pues durante mi vida han pasado cosas hechos pequeños cambios he tenido a bien distanciarse de lo que me ha ocurrido como algo malo ¿no? malo, bueno bello exitoso diferentes cosas ideas preconcebidas y entonces en ese momento encuentras el camino que quieres seguir para estar tú bien y muchas veces como os decía hace un momento estás reñido con lo que quieren los demás y cuando empiezas a andar ese camino la tierra del fondo se reina y empiezan a salir muchas cosas gente que te deja hablar desaparece bueno después lo ocurren incluso una pareja que estás estable pues no te entiendas entiendas hacia dónde vas y es cuando te das cuenta de que realmente las personas no somos personas somos actores de una obra que es la vida y esto es extensible a todos los puestos de trabajo a todas las situaciones y a todos los momentos la gente genuina la gente que es una misma lo pasa bastante mal no vamos a negar es complicado encajar en el que se espera se espera se espera se espera tanto que es imposible el fondo llegar a ese objetivo mi consejo y por no extenderme mucho más es que ahondéis en vosotros y diréis que realmente lo que estáis haciendo es lo que queréis hacer hay muchos miedos y muchas incertidumbres no os puedo asegurar que ninguna de esas que tenéis en la cabeza son reales nuestra cabeza tiende a exagerar las cosas mucho más de lo que son en realidad esos problemas que vosotros veis no son más que excusas para dar estos pasos el ser humano tiende a hacer lo que ya estaba haciendo por malo que sea y ocurre que cuando uno encuentra el camino el peor enemigo que tiene es uno mismo da los pasos que quieres dar porque este camino es tuyo si tú quieres emprender un viaje si quieres cambiar completamente tu aspecto laboral si quieres tener y yo creo que debes tener momentos para ti empieza hoy porque mañana quizás pueda ser tarde vive la vida día a día segundo a segundo minuto a minuto disfruta de esas pequeñas cosas que son las cosas que te hacen ser tú y nada más poquito más que contaros espero que os haya gustado esta reflexión que reflexionéis conmigo que le deis una vuelta a todo lo que está ocurriendo a vuestro alrededor que encontréis esa mal llamada felicidad un abrazo y nos vemos como siempre en el próximo video chau